Bienvenido o bienvenida al vídeo de objetivos de la quinta unidad del curso Visual Thinking en Educación. Soy Garbiñela Ralde y en esta unidad nos dedicaremos a explorar las ventajas que nos aporta el uso del Visual Thinking en el aula para el desarrollo de actividades que tengan incidencia en aspectos relacionados con la gestión de los aprendizajes más que con la comprensión de los contenidos desarrollados. En este sentido, para la última unidad del curso te planteamos los siguientes objetivos. Trabajar la competencia Aprender a Aprender utilizando el Visual Thinking para ordenar y gestionar el proceso de aprendizaje. Explorar las posibilidades del Visual Thinking para fomentar la solidaridad en el aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo. Utilizar el Visual Thinking como herramienta con la que hacer visibles los procesos de evaluación. En esta unidad hablaremos del análisis y las posibilidades que la herramienta del Visual Thinking ofrece para el desarrollo por parte del alumnado de la competencia Aprender a Aprender, que entre otras supone la habilidad para iniciar, organizar y gestionar el aprendizaje. En este sentido, el Visual Thinking es una herramienta que nos permite cartografiar y organizar en imágenes todo aquello que debemos trabajar en el aula y facilita a nuestro alumnado la comprensión global de la información representada. La posibilidad de visualizar de forma inmediata los diferentes momentos de una secuencia de un itinerario de aprendizaje, de los pasos a dar para la resolución de un problema o de las actividades a realizar para comprender una información, es una de las ventajas que nos ofrece esta herramienta. Reflexionar acerca de las posibilidades que te ofrece el Visual Thinking para establecer relaciones solidarias en el aprendizaje es otra de las ventajas de su uso en las dinámicas del aula. En este sentido, comprobarás que el Visual Thinking, empleado como herramienta de trabajo en un equipo, permite desarrollar, entre otras, una conciencia común sobre determinada información o proceso. Esa conciencia común parte de los acuerdos necesarios a los que se ha de llegar a la hora de dar forma visual a determinados conceptos. Pasa por la negociación y el consenso sobre la estructura que sustentará los contenidos y finaliza con el establecimiento de conexiones entre las ideas principales o las partes de trabajo. Esta forma de trabajo demanda a los estudiantes, además de una gran capacidad de negociación, un esfuerzo de comprensión máximo que les conduce a un aprovechamiento eficaz de la información. El uso de Visual Thinking como herramienta de evaluación con la que hacer visibles las áreas de mejora en cualquier área de aprendizaje por medio del uso de listas de control, rúbricas o dianas de evaluación visuales es otra de las ventajas potenciales que te ofrece el Visual Thinking. Desde hace algún tiempo, una gran cantidad de docentes han optado por la utilización de métodos de trabajo activos que demandan un sistema de evaluación alejado de las tradicionales pruebas escritas. El empleo de rúbricas de evaluación o dianas visuales permite tanto a docentes como a estudiantes detectar aquellas zonas en las que su desempeño es menos sólido y que se pueden enfocar como áreas de mejora. La transformación de estas herramientas de evaluación en mapas visuales de desempeño permite al alumnado apropiarse de su proceso de aprendizaje para hacer que éste sea más significativo. La gestión de los aprendizajes es una parte fundamental del proceso de enseñanza. ¿Te atreves a preguntarte cómo lo haces tú? Continuamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.